Eso sí que continuamos con el ambiente de inmigrantes, una agrupación humilde Acá, esta noche Me pasó, me repite, me volzó, ya me está Pero siento que no amabas de verdad Otra vez se piste sin mirar atrás Me fallé, me siento que salvo a la vida, ya lo sé Si eres tú, me volví Si por eso te viste, yo te doy bien Madre, si lo vienes de esa noche, moriré Tengo hambre, tengo frío, tengo sed Me tomaste con locura y con placer Lloré Te quiero todo el día, yo lloraré Si por eso te volví bien Te viste sin querer Te quiero todo el día, yo lloraré Te quiero todo el día, yo lloraré Si por eso te vistes, me lloraré Moré, si vienes esa noche, morir Te voy a dejar que obliga y te goce Te lloraré, te loco, te loco, te loco, te loco Te lloraré, te loquieto, mi veinte años, lloraré Te voy a dejar que obliga y te loco, te loco, te loco, te loco, te loco Te lloraré, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco Te lloraré Bueno, pero qué bonito, qué bonito, nos sentimos como en familia Por acá, disfrutando el estilo de los emigrantes Gracias por permitir nuestra música Ya que pronto estaremos ahí en el Carmen Chiquipolín, compadre Así que seguimos en la gira Ya que ayer estuvimos allá por Buenos Aires, Chiquipolín Y seguimos A ver dónde ustedes, como dice Leonel Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no está bien, no está bien, no está bien, no está bien A mí yo pienso en ti, por tu amor yo le voy a ganar No está bien, no está bien, no está bien, no está bien Y seguro que para mí ha sidogrito tanto Sólo debes saber Música 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 Música